Con el recorrido de los niños de los diferentes hogares infantiles de Egipto, le damos apertura a las fiestas de San Francisco de Asís. ¿Qué significado tiene la comparsa? La minería tradicional. ¿Por qué este significado para una comparsa de niños? Porque para que ellos conozcan cuáles eran los utensilios que se utilizaban anteriormente para sacar el oro. Todos los jardines llevan letreros alusivos a la cultura chocuana, a lo que se ha ido perdiendo y como lo dijo una de las profesoras, lo que se quiere es que los niños conozcan cómo se trabajaba antes, conozcan la cultura antigua del Chocó. ¿Cómo te llaman? Rodelante. ¿Y cómo la estás pasando? Bien. ¿Y cómo bailan al son de la chirimía? ¿Bailan? Dale, dale volumen, dale, 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 dale ¿Y cómo la están pasando? Alegres, felices, los niños están felices, tanto los padres como nosotros los docentes. Este año San Pacho es alusivo a la chirimía, como podemos observarlo en el tocado de las niñas de este kinder. ¿Estás pasando bueno? Sí. ¿Y te gusta la chirimía? ¿Y cómo bailan? Muéstranos para la cámara, ¿cómo bailan? ¡Bailan! ¿Están pasando bueno por acá? Sí. ¿Y cómo bailan? ¡Bailan! 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 ¡Bailan volumen! ¡Bailan! ¡Bailan volumen! ¡Bailan! ¡Bailan volumen! ¡Bailan! ¡Bailan volumen! ¡Bailan volumen! ¡Bailan! ¡Bailan volumen! ¡Bailan volumen! ¿Te gusta la chirimía? ¡Sí! ¿Te gusta bailar? ¡Sí! ¡Cómo bailas? ¡Muéstrame! ¡Oh! ¡Muéstrame! ¡Gogózalo! ¡Ay, gózalo! ¡Y al sol de la chirimía finalizó el San Pachito de los jardines infantiles de Equipto! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡La cuchilla! ¡La palanca! ¡Cómo mueve la corriente! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!